Salud chicos, hoy vamos a hacer la Claudia, 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 que perdes un robot, chicas Hoy vamos a hacer la segunda parte porque habéis tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos apoyos Y, ¿qué vamos a hacer? La segunda parte de nuestra tercera caja, Claudia, te he dicho que no Oh, yo tengo una idea, tengo una idea Si queréis la tercera parte, tienes que darnos muchísimos, muchísimos apoyos Que va a ser más, más, más bestia que esta O sea, voy a decirles una cosa, no puedo hacer No digáis nada, eh, no, 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 no ¡Comenzamos! ¡Claudia! 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 ¡Están aquí! ¡Se ha convertido en robot, Claudia! ¡Claudia, Claudia! Oh, se me ha ocurrido una idea Esta me mola ¿Veis eso de ahí? ¡Claudia, ya lo veo! ¡Claudia, ya está aquí! Pues, vamos a poner las cosas que nos gustan Y las tiraremos desde ahí arriba ¡Ya la he tirado! ¡Ana! ¡Desde ahí! ¿Tú sabes? O lo mejor, Robot a la piscina ¿Eh? O lo mejor está tiratis Vale, Robot ¡Rato, rato, 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 rato! ¡Rato, rato! ¡A la piscina! ¡Robot! ¡Robot! ¡Esta es lo que mira! ¡Robot! ¡Te voy a chocar con el alma! ¡Te voy a chocar con el alma! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Te he visto abajo! ¡Hola! ¡Gracias, Claudia! ¡Mira el agua! ¡Mira, seguro que tiene que estar super fría! ¡Vamos a tocarla! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo no la toco! ¡Que me va aquí a congelar! ¡Aaah! ¡Está fría! ¡Me voy a congelar como la esta! ¡Está fría! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Aaah! ¡Es vacilada! ¡Tú malo, mi piscina! ¡Nola! ¡Tengo un chorro! ¡Tírate! 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 ¡No! ¡Tírate, una! ¡Tírate y una! ¡Tírate! ¡Me he conocido! ¡Bueno, Chicas! ¡Fuera Nachona, es lo que nos estamos enrollando un poquito! ¡Anda! ¡Vamos a tirar! ¡La cabeza está ahí arriba! ¡Vamos a buscar la cámara! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vara! ¡Para! ¡Mirad, Chicas! ¡Nuestro Balcón! ¿Se ven? ¡Se ven todo! chicos que pasará cuando se caiga la caja a sólo que pasaría claudia no sé porque a lo mejor no a lo mejor si chicos no se imaginan lo que va a haber dentro de la caja pues lo vais a ver ahora vamos a un año y su tipo de peluche de dormir y yo creo que es lo que más le gusta no vamos a poner aquí por este peluche estuvo por ahí tirado ya no ya esta está segura No sé Ah, yo no digo nada A lo mejor hay algo que me gusta aquí A lo mejor aquí hay algo que me guste A lo mejor aquí no ¿No puedes ayudar? No, yo no digo nada, Claudia Uno, tres A lo mejor hay algo que me guste ¡Pues vamos! Tampoco es que me lo tiré ¡No me di que estoy arriba! ¡Ah, bien! ¡Ya lo tiré! Menos mal que no le he tirado Porque yo siempre duermo que las noches Ningún día me lo olvido ¡Bah! No me importa este peluche ¡Adiós peluche! ¡El que no diré! ¡Adiós! ¡Adiós peluche! ¡No me importa! ¡Adiós peluche! ¡Peluchitos! ¡Te veo mañana! ¡24 horas y es mi peluche la vida! ¡Mi peluche, Miki! ¡Te veo que se te cae, eh! ¡Miki! Yo ya tengo que dormir con él Mira, esto, mi hermana de pequeña Me lo regaló y siempre tengo que dormir con él Porque yo ya era más grandecita, eh Es muy money Está un poco... Está un poco destrozadito porque... Él lo tenía de pequeña, pero... ¡Haz él! Ahora te toca a ti ¡Ay! ¿Qué me puedo mirar? ¡Pik! 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 ¡Nadie! ¡Pik! 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 Espero que no quiera placa Esto... que lo tiene en su mesita es de... preventora y es muy guap porque ella... mmm... se mantiene la estampida y... lo tiene de recuerdo no... mira... este es el Luis... mi padre... se la hizo, eh... no tengo ganas... no tengo ganas... a ver... ¡Ay! ¡Ay! Y ahora... es un sacario la placa esto... la cámara... que mete... ¡No te ayudo! ¡Muchas gracias! ¡Wip! ¡Dicel! ¡Ya está! ¡Ay! ¡No sé cuál tirar! a ver si... mi cosa... que me gusta mucho... está aquí... o aquí... y se rompe... ¡Ay! me voy a elegir esta... mmm... no sé... no sé... pues... mejor esta... esta... una... dos y... ¡No! 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 ¡La placa! ¡No! ¡La placa! ¡No! ¡La placa! ¡La placa! ¡La placa! ¡La placa! ¡Ah! ¡No es mal! ¡Que no le ha pasado nada! ¡Bueno es mal! ¡La placa! ¡Chicos! ¡La placa de oro! ¡De un millón de suscriptores! ¡Y estamos llegando a diez! ¡Y estamos preparando una cosa! ¡Que vais a flipar! ¡Sí chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Cladia! ¿Cómo se te ocurrió meter esto? ¡Estáis locas! ¡Vamos! ¡No le ha pasado nada! ¡Quiero un like para este vídeo! ¡Porque estamos preparando una broma para nuestro padre! ¡Pero no lo digo porque está grabando! ¡Pero Bamba! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Pues chicos! ¡Si te ha gustado el vídeo! ¡Tienes que dar un super like! ¡Y suscribiros! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!